Radio 3 en rtv.es barra a la carta. Es miércoles 20 de noviembre de 2019, son las 9 de la noche y un minuto. Esto es Radio 3, así que esto es Efecto Doppler. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Desde 2005 la UNESCO impulsa a celebrar el tercer jueves de noviembre el Día Mundial de la Filosofía. Ya se ha venido celebrando desde 2002, pero la proclamación oficial de este día la impulsó Marruecos. Mañana es tercer jueves de noviembre, día 21, así que mañana se celebra este Día Mundial de la Filosofía. Nos vamos a adelantar nosotros, que respetamos mucho a la UNESCO, pero seguro que no les importa que empecemos a celebrarlo ya hoy. Bueno, vosotros ya lo sabéis, los que estáis al otro lado, que la filosofía nos interesa todos los días, lo diga la UNESCO o no. La filosofía que nos invita a preguntarnos por lo que nos es posible conocer y que en sí misma significa amor a la sabiduría. La filosofía como asombro, asombrarse de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Un asombro que nos lleva a esas preguntas con las que comenzaba. Esas preguntas de Kant, de pregunta en pregunta y de paso a detenernos en alguna pequeña respuesta. Venga, y ahora lo dicho, vamos a celebrar el pensamiento crítico un día más. Es un poco tópico esto de que los niños nacen todos filósofos, que luego vamos creciendo y entre que nos educan en que dejemos de preguntar tanto para dar alivio a nuestros sobrepasados padres y que se nos va ocupando el tiempo libre en intentar sobrevivir, pues es posible que se nos olvide hacernos las preguntas fundamentales. Así que os proponemos volveros un poco niños para volver a mirar las cosas con otros ojos y sobre todo si tenéis niños cerca, que les dejéis seguir mirando las cosas con asombro. Seguro que se os contagia lo bueno que eso tiene. Y para echaros un cable en esto, nació hace cinco años la editorial madrileña Wonder Ponder, especializada en filosofía visual para niños. Wonder Ponder nació precisamente un día como hoy, coincidiendo también con ese Día Mundial de la Filosofía que, como os estábamos contando, se celebra mañana. Ellen Dutti, buenas noches. Hola, buenas noches. Ellen es una de las editoras de Wonder Ponder que hasta ahora, ahora mismo, estáis de fiesta, ¿no, Ellen? Sí, he tenido que salir de la fiesta. Porque estáis celebrando este quinto aniversario con un mes, esta celebración ha arrancado ya, este quinto aniversario con algunas actividades estos días previos, pero claro, hoy es el día grande de celebrar estos cinco años de esta editorial que nació entonces. Yo no sé si coincidió esto de que naciera un 20 de noviembre, o realmente estaba previsto arrancar este proyecto que tanto tiene que ver con la filosofía, que coincidiera con el Día de la Filosofía. Bueno, digamos que las fechas coincidieran bonitamente. Bueno, Wonder Ponder, que como decimos, celebra su quinto aniversario. ¿Con qué objetivo nació? Porque es una editorial especializada en literatura y filosofía visual para niños, Ellen. Sí, pues la verdad es que nació con un objetivo muy modesto, que fue realmente editar la primera caja, porque nuestros libros vienen en caja, y nos propusimos que si recuperábamos el dinero y nos daba para financiar la segunda, queríamos la segunda, pero si no, pues hubiera valido la pena de todas maneras. Pero Ellen, para quien no conozca qué es Wonder Ponder y cómo son esas cajas de Wonder Ponder, por qué hacer estas cajas, ¿no? ¿Por qué no, bueno, pues dedicarse a un libro y punto pelota, ¿no? Y no, hacer una caja especial. Bueno, yo pienso que me encantan los libros, me encanta abrirlos, y tienen su misterio, pero como una caja, ¿no? Ves una caja y dices, ¿qué hay ahí dentro? Quiero abrirla, ¿no? Entonces tenía algo de eso, pero realmente también tenía mucho que ver con que nos apetecía que las páginas estuvieran sueltas, y que no fuera el tipo de libro que necesariamente tuvieras que leer de cabo a rabo. Lo podías si querías, pero ni tampoco en un orden determinado. De hecho, a mí me gusta cómo cuando cambias el orden de mirarlo, muchas veces cambias un poquito lo que piensas cuando estás mirando las distintas escenas, ¿no? Y queríamos introducir esa flexibilidad en el diseño. Entonces la caja nos permitía también eso, ¿no? Meter páginas sueltas. Claro, porque una caja invita a hacerse una pregunta que es un poco el origen de la filosofía, digamos. Exactamente. Es la curiosidad de decir, ¿qué hay ahí dentro? Lo quiero descubrir. La primera, si no me equivoco, fue Mundo cruel. Sí. Y claro, alguien puede pensar, un proyecto dirigido a niños, ¿por qué empezar por la crueldad, no? Pues no fue tampoco premeditado de esa manera como un proyecto editorial, porque la verdad es que surgió en un principio como un proyecto de aula. Yo tenía un proyecto en una escuela pública de Madrid con niños de… seguía al mismo grupo de niños durante sus tres, cuatro y cinco años, ¿no? Y hacíamos, pues, cada dos semanas hacíamos pequeñas sesiones de diálogo, quien quiera llamarlo filosófico, lo puede llamar filosófico, pero un poco más exploratorio y detenido del que se suele hacer con esas edades, ¿no? Y normalmente lo hacía a partir de literatura, pero como eran tan pequeños en ese momento, pensé, claro, estaría bien hacer una cosa, pero condensada, ¿no? Mucho más condensada para que el estímulo fuera rápido y pudiéramos dialogar desde el principio casi, ¿no? Y así surgió un poco, ¿no? O sea, empecé a pensar en unas escenas que cuando se miraran dieran que pensar, como una especie de… como si fuera una instantánea de un posible álbum ilustrado, ¿no? ¿Y cómo se explica, Ellen, a un niño qué es la filosofía? Bueno, en principio normalmente no hay por qué ponerse a explicar qué es la filosofía, ¿no? O puedes explicarlo cuando lo estás haciendo. Es mucho más fácil invitar a un niño a hacer filosofía que necesariamente empezar por explicarle qué es, ¿no? Aunque de todas formas normalmente yo sí, cuando me siento con un grupo de niños de cualquier edad, suelo decir, pues, yo soy filósofa, ¿no? ¿Qué me paso el día haciendo? Y entonces vamos pensando, pues, ahora alguien dice, bueno, preguntando, pensando. Y suelo explicarlo de una manera muy concreta que creo que se capta muy rápido y que además se convierte en un hábito muy rico, ¿no? Entonces digo, a ver, los filósofos primero observamos muy, muy atentamente. Cuando observas algo muy atentamente es muy fácil que te sorprenda, que te asombre, que te hagas una pregunta. Y entonces empiezas a pensar y normalmente cuando empiezas a pensar quieres compartir lo que estás pensando o quieres compartir lo que estás preguntando y dialogas. Dices, mamá, mamá, he pensado en esto. ¿Es posible que todo sea un sueño? ¿Qué ocurre, no? A los cuatro o cinco años hay muchos niños que preguntan esto. Claro, ahí quería llegar yo porque ese primer paso que es observar va un poco de suyo en el niño en principio, ¿no? Es algo que decía yo, luego vamos perdiendo, nos ocupamos de otras cosas y parece que nos olvidamos de observar, de mirar, de contemplar, ¿no? Sí, y hay mucho sentido en el que el sistema escolar y la rutina escolar no genera tiempo para las preguntas, para irse por las ramas, que realmente la curiosidad y la filosofía tiene que ver también con poder irse por las ramas un momento y descubrir un camino y profundizar en el camino. Bueno, esto es difícil encontrarlo en el sistema escolar, así que enseguida también uno aprende que, bueno, que no va a preguntar porque no toca, ¿no? Bueno, es que quizá irnos por las ramas significa dejar de producir. Claro, exacto. Yo es que estoy muy a favor de que nos vayamos todos por las ramas con mucha frecuencia. Muchas veces cuando estoy con maestros se ponen muy nerviosos cuando los niños dicen algo absolutamente irrelevante, ¿no? Y luego dicen, bueno, pero tú les escuchas y les sigues el hilo. Y digo, claro, porque en ese hilo hay algo interesante que ha captado su atención y si le escuchas con atención, incluso puede que vuelva al hilo central, ¿no? Que a veces nos tenemos que ir por las ramas para volver. Wander Ponder, que celebra cinco años y que después de ese libro sobre la crueldad ha ido teniendo más compañeros en la colección, como ese Yo Persona, que es una invitación a explorar qué somos y quién somos, ese Pellizcamé, que es esa invitación a explorar la realidad, la imaginación y los sueños. Y además este mismo año Wander Ponder ha lanzado una nueva línea, que es ese Wander Ponder Mini. ¿Qué son? ¿Qué es Wander Ponder Mini? Pues son, estos sí son libros, no vienen en caja, y son invitaciones a mirar, a jugar, a leer las primeras imágenes, ¿no? Y sobre todo también a reírse, ¿no? A reírse con el cambio de significado, que es algo que creo que es súper gratificante para los niños muy pequeños. Porque precisamente de nuevo, ¿no? Estamos constantemente haciéndoles ir por un camino y de repente cuando les desvías la atención y de repente es un perro el que se sube a un sitio inesperado, eso claro, le rompe los esquemas y claro, se produce la risa, ¿no? Es también una forma de cómo funciona el humor. Sí, y es como romper la lógica, ¿no? Que es algo que a todos nos hace gracia. Oye, al frente de Wander Ponder estás tú, Ellen Dutti, pero está también Raquel Martínez Uña y está Daniela Martagón. En tu caso tú eres la autora del concepto y de los textos, Raquel es la editora y Daniela es la autora, la ilustradora y la diseñadora. ¿Es una casualidad que seáis tres mujeres al frente de Wander Ponder? Pues yo creo que en cierto sentido sí. O sea, nos conocíamos y surgió de una forma muy natural, ¿no? Creo que un día dijimos, pues somos tres mujeres, ¿no? O sea, no fue una cosa desde luego premeditada. A ver, lo que sí es cierto es que desgraciadamente por lo general en el mundo del interés por lo infantil somos un porcentaje absolutamente deprimente de mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotras también hacemos en los veranos en Alparacín, hacemos un curso internacional de arte, literatura e infancia, filosofía, literatura, arte e infancia y estamos desesperadas por que vengan más hombres, ¿no? Siempre hay como 80 y hay 72 mujeres y 8 hombres, ¿no? Entonces creo que, claro, pues quizás no sea casualidad, ¿no? Elen, la próxima iniciativa de Wander Ponder creo que va a tener que ver con la filosofía política. Sí, bueno, la próxima caja, que trabajamos muy lentamente, o sea, está proyectada para 2021, es, sí, la queríamos dedicar, llevamos mucho tiempo trabajando en talleres con distintos conceptos dentro de la filosofía política, también el análisis de la democracia y, pues no sé, de jerarquía, así, de, el título provisional es ¿Quién manda aquí? Así que veremos. Pero también estamos trabajando sobre, en una colección nueva, que el primer título se va a llamar Hogar Dulce Hogar, que es una especie de exploración explosiva del concepto de hogar. La esperamos con ganas. El endutiente entre las iniciativas para celebrar estos cinco años de Wander Ponder, hay una que tengo en mi móvil a mano, a ver si funciona, vamos a ver, y tú me explicas, con motivo de este día, con motivo de estos cinco años de Wander Ponder, habéis abierto un WhatsApp. Sí. ¿En qué consiste? Porque lo tengo aquí a mano. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, pues tú nos envías un WhatsApp. A ver, lo tengo aquí. Al 689-494854. ¿Y qué tengo que poner? Y con el texto Preguntas por Teléfono. Yo escribo Preguntas por Teléfono. Tú escribes Preguntas por Teléfono. ¿Con su espacio y todo? No nos importa, soy yo la que lo va a leer. Vale. Te va a entender. Y desde Wanda Ponda, mañana, que es el Día de la Filosofía, entre las 11 y las 3, te envío, te enviamos, desde Wanda Ponda, un mensaje de voz con una pregunta imposible de ignorar. Vale, o sea que si yo ahora te escribo, ahora no, mañana. Exacto. Porque además ahora estamos hablando. Exacto. Y luego me voy a la fiesta. Bueno, pues tomad nota mañana, a partir de las 11 has dicho, ¿verdad? Exacto. Bueno, os podéis mandar la cosa antes, pero no vais a recibir la pregunta hasta las 11. Vale. 689-494854. Ya de paso ponéis que vais de parte de Efecto Doppler. Muy bien. Bueno, vais a tener más actos. Aparte de esta fiesta que estáis celebrando ahora mismo, este mensaje de WhatsApp, mañana que se pone en marcha, de 11 a 6 de la tarde, y vais a estar, así para quien quiera tomar nota, aparte de que, bueno, estaréis en Albarracín como todos los años el próximo verano, vais a estar en Salamanca el próximo sábado. Sí, el próximo sábado tenemos una charla sobre Wanda Ponda por la mañana en la librería Letras Corsarias, de 12 a 2. Pues Wanda Ponda, ya lo sabéis, esta editorial que además tiene un montón de material didáctico en la página web, ¿verdad, Elena? Aparte de esos libros, trabajáis mucho también en ese material, en esos recursos, ¿no? Sí, hacemos descargables también gratuitos que se pueden descargar sobre distintos temas. De hecho, tenemos un pequeño descargable para el Día Mundial de la Filosofía para mirar, pensar y celebrarlo. Pues ya sabéis que hay que mirar, hay que pensar y a eso invita a Wanda Ponda, esta editorial infantil especializada en esos libros para mirar, jugar y pensar que cumplen cinco años. Así que dejamos a Ellen Dutte, que es una de las impulsoras de este proyecto, que siga celebrando este Día Mundial de la Filosofía por adelantado y este aniversario. De honor a buena, Ellen. Muchas gracias, Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!